A mi vida pruebas han venido, sufrimiento he tenido que pasar Pero Cristo siempre está conmigo, fortaleza cada día me da Es por eso que hoy les digo, a través de mi cantar Que voy a seguir a mi Cristo, sé que más tentaciones vendrán Seguiré, seguiré, le seguiré, aunque vengan tiempos malos seguiré Cantándole mis canciones seguiré, predicando su palabra seguiré Seguiré, seguiré, le seguiré, aunque vengan tiempos malos seguiré Cantándole mis canciones seguiré, predicando su palabra seguiré Gracias por ver el video